Los transportistas no han presentado ningún documento al vigésimo primer ayuntamiento solicitando el alza de la tarifa del transporte público, informó al director del Sistema Municipal de Transporte. Rafael Morgan Álvarez indicó que solamente ha sabido de la manifestación pública hecha por los transportistas, pero hasta el momento no existe documento alguno para análisis. Pero de eso a decir, al día siguiente tienen un incremento de precios, no. Cuando recibamos la petición, la recibe el alcalde, la recibe su servidor, tiene un proceso interno en la petición y tiene que parar, aparte de pasar por el órgano que es el Sistema Municipal de Transporte, pasa por lo que le llaman el Consejo Municipal de Transporte y seguramente habrá consulta, esperaríamos la opinión de todo el cabildo también municipal y también estaríamos muy al pendiente de la reacción que tiene el pueblo de Mexicali ante una eventualidad así. Comentó que entiende que el aumento de los hidrocarburos ha afectado a los transportistas, pero no era justo perjudicar a la ciudadanía. Pero claro, lo primero que decimos, oigan señores, no es el mejor momento para solicitar una cosa de incremento de tarifas. La población está dolida, está con dificultades, está pidiendo mejor servicio incluso. Lo que tenemos que intentar, autoridad y transporte, es hacer que más personas se suban al transporte público para que sea rentable para ustedes. Y en esa campaña podemos estar totalmente de acuerdo y acompañándonos naturalmente. Podemos decir que comprendemos que es cierto, nos consta a todos los mexicalenses, nos consta a las autoridades municipales, que hay un incremento sustancial de gasolinas y diésel y conlleva también el aumento del 5% que acaba de ocurrir, que conlleva a un aumento probablemente arriba del 20 o el 30% en lo general. Tal vez sea cierto y sea fácil comprobar con las cifras que van a presentar. Agregó que una de las acciones que deben de realizarse es intentar que más personas utilicen el transporte público masivo, que provocaría que las tarifas no aumentaran o fueran más baratas. Lo que tenemos que intentar, autoridad y transporte, es hacer que más personas se suban al transporte público para que sea rentable para ustedes. Y en esa campaña podemos estar totalmente de acuerdo y acompañándolos naturalmente. El alcalde seguramente hará exhortos a la población, como yo lo estoy haciendo, de que empecemos a usar el transporte público masivo, porque eso nos salvaría de incrementos a la tarifa. Con información de Oscar Molina e imágenes del aeropartida para lacrónica.com